Hola a todos, espero que estén bien. Con este video quiero presentar algunos ejercicios de estiramiento ya que son bien importantes antes de entrenar. Así evitamos lesiones y cualquier este injury que podamos tener en el momento de utilizar las pesas o hacer cualquier tipo de ejercicio. También es importante hacer estos estiramientos para aquellas personas que les gusta bailar, hacen algún tipo de ejercicio de flexibilidad. Estos ejercicios son mucho algunos de los que hago todos los días alrededor de 10 a 15 segundos, al menos tres veces cada parte de los ejercicios que estoy presentando. De esta forma me aseguro que el cuerpo esté calientito, que esté bien estirado y así puedo mejorar mi propia flexibilidad. Al hacerlo todos los días te ayuda a que el cuerpo se acostumbre a poco a poco y cada día con haciéndolos su cuerpo se va estirando poco a poco y así cada día con la práctica y la ejecución de cada uno vas estirando poco a poco y si estás buscando flexibilidad vas a llegar a ese punto que estás buscando. Por eso te invito a que observe cada ejercicio que estoy haciendo y presentando. Cada uno quédate en la posición como por ejemplo en ese que estoy presentando, pero de 10 a 15 segundos y lo haces tres veces y así haces con cada uno y poco a poco todos los días lo vas haciendo tratando de entonces o bajar un poquito más o estirarte un poquito más o cerrar un poquito más dependiendo de lo que estés buscando pero ya tú sabes que poquito a poquito mientras vayas haciéndolo vas a llegar a un punto más lejos dependiendo lo que estés buscando. Hazlo con precaución, hazlo con mucho cuidado para que entonces no te vayas a lastimar mientras haces estos ejercicios de estiramiento. Espero que este vídeo sea de mucha ayuda para aquellas personas que se han lastimado debido a que lo han hecho estos ejercicios como para también aquellas personas que están buscando esa flexibilidad para futuros deportes o ejercicios que estén buscando hacer ya sea para bailar, ya sea para gimnasia o para cualquier tipo de deportes siempre es importante estirar. Todo depende la meta que estés buscando. Bye bye, cuídense mucho y que tengan un hermoso día. Y gracias siempre por estar en sintonía con Becky Boo Yayay. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!